A 17 grados la temperatura, tengo la línea telefónica al señor licenciado, al senador José Francisco Yunes Zorrilla, llámenme Pepe por favor para platicar de cara pues a su tercero y muy probablemente el último informe legislativo de Pepe Yunes. ¿Cómo estás querido Pepe? Muy bien Edgar, muchísimas gracias por invitarme a platicar con ustedes, un honor saludarlos a todos. Señor, señor bienvenido, la verdad las cosas ha despertado una gran expectación por la presencia de tu tercer informe ahí en el World Trade Center de Boca del Río donde se esperan 10 mil personas, ¿es correcto? No, no creo que tantas, Edgar, aunque sí la invitación es abierta, es un esfuerzo de rendición de cuentas, de cumplir con esto que es una función, una cualidad intrínseca en el sistema democrático de representación. Y pues quien tenga tiempo y pueda estar el próximo domingo en las instalaciones del World Trade Center, escuchando lo que hemos podido hacer en el agregado de estos tres años, pero particularmente en este último, será bienvenido. Pero obviamente no nunca ese número de cantidades, como también nos hemos centrado, Edgar, a que la convocatoria sea para los liderazgos regionales del Estado, para el aparato productivo del Estado, para las estructuras de gobierno, de los órganos de gobierno, principalmente las representaciones en el Congreso, en los municipios del Estado, y evitar cualquier tipo de especulación de presencia de actores distintos a los del Estado, que pudiesen ya en este momento más estar generando algún tipo de sesgo y algún tipo de mala lectura con respecto a los tiempos de cada partido que al informe en sí mismo. Entonces, estamos cuidando todos los detalles para que este sea un acto republicano de rendición de cuentas y no pueda considerarse como un acto de campaña, como un destape, como una demostración de respaldo de actores que ni venía al cuento con motivo del informe, ni creo que sea contraproducente y sí contraproducente para el Estado. Para los malquerientes que piensan que hay que, vamos a observar filas de camiones de acarreados con la torta y el refresco, ¿están equivocados? Es pregunta, señor. Por lo menos sí, no de nuestra parte. Ahora, pues evidentemente, al ser la invitación abierta, seguramente habrá que desplazarse de puntos sumamente remotos del Estado, y lo están haciendo por sus propios medios, yo no sé en qué magnitud ni en qué cantidad, pero ciertamente no hay ni una logística de movilización de mi parte, ni mucho menos recursos para poder apoyar la movilización. Y tampoco, evidentemente, estamos pidiendo al gobierno del Estado que pudiese contribuir en este sentido, cuando el Estado está sumamente sensible para que recursos lleguen en otras circunstancias y con otros propósitos a la gente. Entonces, quienes llegaran a ir y quienes llegaran en camiones, pues evidentemente lo estarían alquilando y lo estarían previendo ellos mismos por sus propios medios. Sí, por lo que toca a las invitaciones, ¿has invitado al ciudadano gobernador Javier Duarte? Sí, invitamos al señor gobernador, invitamos al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, invitamos a la presidenta del Congreso del Estado, invitamos a los doscientos doce alcaldes de todos los partidos. Es un acto institucional en donde, pues evidentemente, estaremos intercambiando posiciones, ideas, y sobre todo informando, dando cuenta de lo que hemos hecho desde el Senado, desde la función legislativa, Edgar, y también en lo que nos hemos podido acercar y acompañar en gestión a muchos sectores productivos de la entidad y a muchos municipios. Es un balance de hechos con un mensaje político, ¿verdad, Pepe? Sí, y el mensaje político tiene que ser el mismo y tiene que ser consecuente, Edgar, de compromiso con el Estado de Veracruz, de traer al Senado de la República y llamar la atención de la Federación en favor del aparato productivo. ¿Qué es el aparato productivo del Estado? Pues quienes generan riqueza, quienes están inmersos en una actividad económica que les permite sustento, y por distintas regiones pueden ser desde citricultores, cañeros, cafeticultores, piñeros, productores de hule, pescadores, hasta quienes tienen ya en el ámbito de la transformación empresas o se dedican al comercio, prestan servicios y profesiones. Todo ese sentimiento y todo eso que se congrega en el aparato productivo, Edgar, requiere de una voz firme que les genere condiciones favorables desde la Federación, y es lo que hemos tratado de hacer en estos tres años. Por eso es que ha habido una buena gestión y por eso es que los hemos podido acompañar en su día. Oye, Pepe, ya ves que estamos en una época de señales y que si la peña señal y que si las señales que vienen de México, de tal suerte que tú traes de invitado a Luis Videgaray, a Midi, a todos tus cuates de allá de México. Es lo que te comentaba. No, no, Edgar, me parece que hay que evitar ya el de contaminar cualquier tipo de presencia que pudiera tener como significado el acompañar a un senador de la República correlacionado al partido o a un senador de la República que preside una comisión del ramo o un senador de la República que eventual o accidentalmente se ha podido en el tiempo generar una amistad. Y eso más que el poderse explicar en sí mismo en esos valores, pues están todos muy atentos a que si bien es fulano de tal, si no es uno y son dos, entonces ya es la señal cuando evidentemente el partido, mi partido, estará por las próximas semanas presentando una convocatoria, demarcando los tiempos y yo sería muy irresponsable y a lo mejor ni siquiera aceptarían también, hay que decirlo, el estar haciendo cosas buenas que pudiesen estar estropeando o perjudicando o entorpeciendo un proceso que para el Partido Reducción Institucional, de cara a lo que se estará disputando electoralmente el próximo año, es prácticamente trascendental. Entonces, la decisión mía, Edgar, es convocar actores políticos locales en una invitación abierta para cumplir con esto que es, sin lugar a dudas, una expresión de convicción y de congruencia que es rendir cuentas en términos de transparencia respecto a lo que hemos hecho desde el Senado de la República. Y sí, también no te mentiría, Edgar, la convocatoria es abierta y sí me gustaría que hubiera un buen número de gente porque de alguna forma sería una manera de reconocer que se ha trabajado pensando en ellos y positivamente desde el Senado por Veracruz. Y hablando de partido, sobre todo tu partido, ¿has invitado o piensas invitar a Alberto Silva, al CISNE, que es el presidente del Partido en Veracruz, y a Héctor Llunes Landa, el senador, tu colega, tu par? Sí, claro, debo invitar a todos los presidentes del partido y Héctor Llunes Landa, con quien hay una espléndida relación y con quien hemos compartido esta responsabilidad desde el primero de septiembre del 2012, pues es invitado al que esperamos ver cómo ha estado en las veces anteriores con mucho gusto. Sabes que hay gran simpatía en lo personal y que además hay también una evidente identificación política. Dos preguntas rápidas, Pepe, si me lo permites. Una, perdón la insistencia, ¿no te vas a destapar el domingo? No me voy a destapar el domingo y voy a cuidar mucho no hacerlo, Edgar. Yo creo que estoy a ti dando la primicia. Y cuidar mucho no hacerlo es evitar que pudiesen estar en un ejercicio de rendición de cuentas estrictamente local, actores, por ejemplo, de carácter nacional, que desde hace tres semanas en muchos medios yo vengo leyendo que buscan una interpretación de señales. Si viene el funcionario A, entonces quiere decir que el candidato va a ser A1. Si viene entonces el funcionario B y alzó la mano, entonces el candidato tiene que ser el B2. Si viene el señor presidente de la república, a ver a quién le cierra el ojo. A ver, cuando me supongo que son muy respetuosos de los tiempos electorales, son muy respetuosos las decisiones que nos competen solo a los periodistas para tomar posición de las decisiones y para evitar ese tipo de circunstancias que más que ayudar a consolidar un ambiente de cohesión y de unidad en el partido pudiese perjudicarlo, yo he decidido no invitar a ningún actor político distinto del Estado de Veracruz, que es a quienes me debo y es a quienes realmente tengo que rendirles cuenta. Bueno, señor, finalmente a ver si te hago tropezar. ¿Tú serás el candidato del PRI al gobierno del Estado? Yo seré el candidato del PRI al gobierno del Estado si esa es la voluntad de la militancia de los consejeros de mi partido, de los PRIistas veracruzanos. Yo seré candidato del PRI, Edgar, si mi participación abona a generar condiciones de éxito electoral para quien es el mejor proyecto político, que es el de Veracruz, que lo presenta el revolucionario institucional. Yo seré candidato si abono a esa unidad y a esa cohesión. Y yo seré candidato en ese sentido, Edgar, que si la consolidación electoral de mi candidatura evidentemente puede expresarle confianza a la ciudadanía de que habrá un respeto absoluto y estricto por el marco de derecho, de que hay una total definición para combatir la impunidad y la corrupción, que hay un compromiso puntual para generar condiciones de desarrollo y de crecimiento, de mayor igualdad entre todas las regiones, entre todos los habitantes del Estado. Y entonces te tengo que decir lo que te comenté hace algunas semanas en una entrevista. Sí seré candidato, pero no a cualquier costo. Y eso evidentemente habrá que ponderarse y habrá que contrastarse con los tiempos, con las circunstancias y con las posibilidades. Muy bien, muchísimas gracias. Siempre me das buena nota, mi querido amigo. Edgar, eres como los buenos toreros, tú sabes cómo llevar la muleta templada y uno nomás va en mis pies. Un gran abrazo, señor. Gracias, Edgar. Un abrazo. Hasta pronto. Es José Francisco Yunes Orrilla. Llámenme Pepe, por favor. Una de la tarde con 58 minutos.